Bueno, señores, el juez de atención permanente de Santo Domingo tiene previsto conocer la solicitud de medidas de coerción contra Stacy Peña, conocida en el mundo artístico como la demente. Nuestra periodista Camila Santiago tiene detalles y reacciones al tema. Adelante, Camila. Buenas tardes. Muchísimas gracias. Buenas tardes. La acusación del Ministerio Público de que la demente supuestamente participaba en una red de explotación sexual a menores con fines comerciales ha desatado múltiples opiniones entre los ciudadanos. El caso explotó luego de que una menor de 16 años declarara ante el órgano persecutor que la demente la llevó a una villa en Santo Domingo Este para sostener relaciones sexuales con el exponente urbano Adelis Ramírez, conocido como Rochi R.D. Siempre se ha dicho que los menores se respetan, no se maltratan. Entonces los adultos estamos para protegerlos a ellos. Debería de ir a prisión, claro que sí, porque está conduciendo a una menor donde no debería de ir. El que sabe que haya cometido una falta que la pague, porque para eso está la constitución, están las leyes. Los padres y cabecillas de familia consideran que la situación es preocupante. La sociedad debe revisarse, porque la tal demente me parece que es menor, no sé la edad de la niña, pero la he visto y me pongo a pensar en los hijos míos. Los padres deben de tomar más control sobre la educación de los hijos. Por el momento, la demente, como se autodenominó Peña, se ha negado a ofrecer declaraciones acerca del tema desde el momento de su arresto. En el caso también está implicado el exponente urbano Adelis Ramírez, mejor conocido como Rochi R.D., quien cumple prisión preventiva por tres meses en el centro penitenciario Najayo Hombres. Es toda la información que tengo. Retorno contigo al estudio. Gracias, Camila, por este reporte. Estaremos pendientes al desarrollo de este caso en el país.